Sánchez Minho con la pilota, atacando a Boca para el círculo central, la abrió después de un tribo impeleado, se la llevó y entregó para Zárate, centro al área, buscando a Lachigliotti, Lachigliotti lo dejó pasar y está con la cota, viene Lachigliotti, goooooool, 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 ¡De Boca! Ziggliotti lo hizo, a los 36 minutos Ziggliotti lo hizo, en una corajeada de Zárate por la izquierda y en la viveza de ese chiquitín, de ese pitufo que tiene Boca, que esa costa la dio por perdida Nereo Fernández, que fue de lo bueno que hizo Nereo, tapándole con la cabeza a Ziggliotti ahí abajo y cuando la mandó por un costado del arco, se bancó el arquero porque es todo de él, señoras y señores, centro cruzado, cruzado de Zárate al segundo palo, Nereo pensó que se iba, y nunca, nunca soñó con que aquel chiquitín diminuto perdiado a costa, apareciera para meterla dentro del área chica y ahí, ahí se estiró Ziggliotti para convertir el primer gol, hizo el gol que Boca estaba buscando, el gol que estaba necesitando, necesitando, después del acorajeado de Acosta, de la imprudencia que tiene Acosta para meterse entre los grandotes rivales, el chiquitín pone la pelota que estaba perdida para que Boca convierta el primer gol de Ziggliotti, Boca a uno, argentino cero, a los 36 minutos del primer tiempo Ziggliotti lo hizo. La falta de cálculo de Nereo, que quedó a mitad de camino, que luego creyó que quizás no había nadie, es verdad que no se lo ve, pero hay que imaginarlo Acosta, es este el que saca a Lole, el que despierta a Lole, es el que dejó a Ziggliotti abajo del travesaño para el 1 a 0. Hay falta de Serrano, Picculici la mitad del alcance, la tira muy larga Picculici, otro que fue mal, arrancó bien el primer tiempo un ratito y después se diluyó, ¿no? Sí, ahí queda solamente el atenuante de que solo no puede, pero él tampoco le generó nada a los compañeros para levantarlo. No, entró a la misma, olvidate, Picculici entra a la misma bolsa de los compañeros. Sí, 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 él vino a levantar un equipo que no levanta, con un técnico que claro, quiere hacer jugar al equipo de una forma que está muy lejos por las características de estos jugadores. Bueno, si vos me preguntás a qué quiso jugar el argentino, la verdad no lo entiendo, así que no es que no, no me doy cuenta de qué quiso hacer. Arranca por la izquierda, se viene el jugador Ramírez a la media luna, Leni que no, San tampoco, Picculici, al arco, goloso, gol, 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 de Argentina a Picculici, desde la media luna le pegó como venía de zurda, la clavó en el ángulo derecho de Orión, y sabe cómo fue la jugada, una pifia de uno, una pifia de otro, dos de Argentina pifiaron, le quedó Picculici, le pegó de zurda, señores, la clavó en el ángulo de otro partido, pero Boca también de otro partido jugó el segundo tiempo. Yo digo, va a quedar bien decir que Boca jugó por cómo jugaba el rival, yo digo, a qué jugó Boca el segundo tiempo otra vez. Señores, le empata argentinos a Boca, un gol al ángulo de lejos de Picculici, sorprendió a todos, sobre todo Orión, 42 y medio, Boca 1, argentinos 1, Picculici lo hizo. Esa zurda que la paternal besó cuando volvió la de Picculici para empatar un partido que insólitamente se deja empatar Boca.